Mi madre de yo te entiende la explicación Puse a ir por la cabeza Y no sé cómo decírmelo Y no sé cómo decírmelo Loca con mis pies Loca con mis pies Loca con mis pies Loca de pasión Loca con mis labios Loca con mis pies Loca con mis muros Loca con mis momo Loca con mis michuador Loca con mis misiones Loca con mis misiones No es solo una mirada, sino una tentación De acercarme a tu corazón Y no sé cómo decir el calor Sí, es solo el dolor Lo que yo te caeré No busco tu amor Lo que yo te creeré Lo que yo te caeré Lo que yo te caeré Lo que yo te caeré ¡Vamos! 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 ¡Vamos!